Ley de Charles Es una ley que tiene que ver con los gases Hay tres características que tienen los gases que son la presión a la que están sometidos es decir, cuánto los empuja, el volumen que ocupan y la temperatura que ocupan El volumen y la temperatura los relaciona a la ley de Charles Si tú calientas un gas imagínate que tienes un globo Si tú calientas un gas a nivel microscópico la temperatura es una señal de la velocidad a la que se mueven las partículas Es decir, si están frías se mueven muy lentamente y no empujan las paredes del gas Pero si tú las calientas empiezan a mover más rápido empiezan a chocar entre ellas y también contra las paredes del gas Entonces, si del gas del recipiente Si el recipiente es flexible como un globo ¿Qué va a pasar? Que se va a hacer más grande Mucho más grande Entonces, eso quiere decir que cuanto más temperatura tenga un gas más volumen va a ocupar Por eso tú no puedes calentar una bombona Una bombona tiene una cantidad de gas determinada y la bombona está hecha para soportar o para aguantar esa cantidad de gas Si tú calientas la bombona las partículas de gas imagínate que el butano se van a mover más rápido hasta que va a llegar un momento en el que van a ir tan rápido que van a reventar las paredes de la bombona porque la bombona no es flexible y entonces va a explotar y eso es una explosión bastante grande Entonces, la relación que es entre la temperatura y el volumen es directa más temperatura, más volumen Si tú has ido alguna vez un amigo mío estuvo el otro día en una exhibición de globos había cientos de globos el globo está sin ¿Vale? Y el globo lo que tiene aquí encima de la canastilla es un pedazo de bombona de gas que calienta el aire Entonces, al calentar el aire las partículas de aire se mueven más rápido y lo que hacen es llenar el globo Y además, como esas partículas de aire al calentarla pesan menos el globo sube ¿Vale? Entonces, ¿qué puedes hacer, por ejemplo para que baje el globo? Pues apaga el fuego Apagas el fuego Entonces, las partículas ya no se mueven tan rápido y el globo se deshincha un poquito y va bajando ¿Y para que se mueva para los lados? Para que se mueva para los lados te tienes que dejar llevar por el viento El globo, desgraciadamente mucha dirección no... Supongo que habrá de algunas maneras pero yo hasta ahí no llego ¿Y para que se mueva y para que se mueva andaba buscando por el viento? Supongo, eso ya yo no soy tan experto ¿Y qué haríais si un globo se os... se os bajara de pronto? Si no, podéis hincharlo ¿Echarle aire? ¿A que subiera? No ¿Qué cosa? No Lo que yo haría es atarme lo más fuerte posible a la base del... de la canastilla ¿Vale? Si te ata el golpe se va a dar contra la canasta y no sobre ti pero si te quedas suelto tú vas a salir volando fuera de la canasta entonces lo que hay que hacer es agarrarse a la canasta lo más... ¿Pero qué canasta? La canastilla donde vas tú en el globo tiene una canastilla y luego está el globo Sí, un globo hinchable Sí, un globo hinchable pero el globo... No, no, no un globo grandote Pero si no tiene si no hay fuego si tiene un agujero tú lo que tienes que hacer es pegarte al suelo de la... de la canastilla donde vas tú La canastilla se va a caer y te la vas a pegar seguro Pero es que si no te agarras a ningún lado vas a salir disparado para cualquier sitio y entonces vas a caer desde 300 metros y te vas a matar seguro Si te atas a la canastilla es posible que la canastilla caiga de... de boca entonces tú estás pegado arriba y el golpe no va a ser tan fuerte Si el golpe se reparte entre toda la canasta ¿Pero te va a doler? Seguro ¿Y si fueras Spiderman ¿Qué harías? Pues echar de la araña Te harías una tela araña alrededor que fuera una esfera y te quedas dentro de la esfera Pero como se dice y hago así un gancho y vuelvo volando Pero si es que está está en el campo allí no hay edificio ni nada Es que los árboles están 500 metros por debajo tuya No es tan fácil Bueno La fórmula que relaciona al volumen y la temperatura es la siguiente Volumen 1 partido temperatura 1 es igual a volumen 2 partido temperatura 2 La temperatura nunca se mide en grados centígrados La temperatura se mide en grados Kelvin y la temperatura en grados Kelvin es la temperatura en grados centígrados más 273 ¿Vale? ¿Vale Sheila? Que no te estoy viendo la cara ¿Vale? Dice Vamos a hacer este ejercicio En un recipiente de 5 litros ese sería el volumen 1 Se introduce gas de oxígeno a una presión de 4 atmósferas esa sería la presión 1 Tú solo tienes que identificar los datos y sustituir las fórmulas Se observa que su temperatura es de 27 grados que son en grados Kelvin 273 más 27 300 grados Kelvin ¿Qué volumen ocupará 127 grados si no varía la presión? Si no varía la presión la presión da igual y lo que te cambian es la temperatura de 27 a 127 grados centígrados que serían 400 Kelvin y lo que te piden es cuál sería el nuevo volumen el nuevo volumen que va a ser mayor o menor si yo aumento la temperatura ¿qué pasa? ¿aumenta el volumen o disminuye el volumen? Sheila aumenta vamos a ver cuánto aumenta el volumen 1 que es 5 partido de la temperatura 1 que es 300 es igual al volumen 2 que es lo que quiero calcular partido de la temperatura 2 que es 400 entonces el volumen 2 sería 400 por 5 partido de 300 eso da 6,6 litros antes ocupaba 5 litros y ahora ocupa 6,6 más volumen lo veo ¿no? pues venga vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver